buenos días buenas tardes buenas noches joel hernández acá vamos a iniciar este vídeo haciendo feliz año 2023 creo que dejé abandonado completamente este canal pero pues estamos acá y el tiempo no me ha dejado hacer vídeos pero estamos de regreso y vamos a tener un mega unboxing ese sería el 5 pero lastimosamente el vídeo del 4 nunca pude editarlo entonces nos vamos a saltar esa esa caja y estamos en el unboxing número 4 de la tienda que pues le cambiamos el nombre ahora se llama q shop sb redes sociales de la tienda aquí abajo en la descripción por favor apoyemos y pues gracias por su apoyo a la tienda y a este canal espero que les guste este unboxing y vamos ahí chao bueno y como podemos ver en este día tenemos dos cajas que vamos a estar abriendo tuvimos un par de competencias en las que le fue bastante bien a la tienda así que son de los problemas que cualquier negocio quiere tener nos quedamos casi que sin producto pero ya tenemos de nuevo un restock y vamos a estar abriendo estas dos cajas acá vamos a hacerlo de esta forma para que sea una especie de de unboxing en primera persona casi que en primera persona así que bueno vamos a empezar tenía mi abridor de de cajas pero la punta era demasiado no tenía nada de filo entonces vamos a estar usando mi llavero que tiene este abridor de cajas que es un poquito más afilado y vamos a abrir esta caja lo que esta caja tiene una forma bastante extraña y bueno vamos a abrir por este lado no sé qué quiera decir esto pero vamos a ignorarlo y vamos a cortar por acá y pues el problema de esto para usar cualquier tipo de abridor de cajas es que tiene un montón de cinta entonces es bastante duro pero pues esta cuchilla es un poquito más fuerte así que ya lo vamos logrando creo que con eso estamos y vamos a ir abriendo por acá lo que vamos a hacer un poquito a lo bestia ok aquí está el otro lado para cortar bueno es una salta y pues la caja pero realmente no tampoco es que quiera guardar la caja el único propósito más allá de luego de abrirlo es dársela a los gatos que por cierto todavía tienen la del unboxing anterior que la usan para existir y bueno esto es una caja dentro de otra caja qué está completamente atorada vamos a ver si podemos creo que esta va a ser la forma vamos a levantar creo que eso va a quedar fuera de cámara pero lastimosamente no tenemos otro ángulo para que vieran lo que acaba de hacer así que bueno la caja no era tan grande solo era una caja dentro de otra caja obviamente para que el envío me salga más caro me ponen muchas cajas pero eso pareciera ser la última así que vamos a empezar a cortar por acá ok ok eso tendría que ser suficiente así que vamos huy bueno vamos a darle vuelta a la caja para que no salga todo volando así que vamos a ir mostrando uno por uno y ok empezamos con bueno tenemos este cubo que es plegable este realmente no es un cubo de de los de los normales sino que más que todos para estar jugando esto hace diferentes formas a ver tampoco quiero cambiarlo completamente pueden ver esto entre más lo mueven se hace de diferentes formas entonces es bastante entretenido es magnético y ya ok aquí estamos la idea es que regrese a la forma cúbica y tenemos este cubo plegable de galaxias y bueno tenemos traemos un montón de llaveros extra porque pues se fueron bastante bueno se fueron todos los llaveros ya no nos quedan así que traímos más llaveros tenemos llaveros de gán ok bueno tenemos este cubo es un cubo de 3 x 3 a ver ok está sellado por su tape pero vamos a sacar uno para que vean de qué cubo estamos hablando y pues esto no es como para competir pero es un cubo bastante interesante es un cubo de bolitas es un 3 x 3 completamente funcional pero en lugar de ser cubos son bolitas así que acá está este cubo vamos a guardarlo su cajita este es otro igual así que vamos a ponerlo por acá no sé cómo me va a ver con el espacio ahora tenemos más más de kiji pues estos vienen y se van así que siempre traemos extras para que siempre están disponibles a ver tenemos más cubos de estos de de las bolitas y tenemos por acá bueno esto realmente es para la gente que le gusta los retos realmente es un pop-it si no me equivoco es el b2 no vamos a dejar en la pues en la en la página vamos a actualizar los cubos disponibles y van a ver cuál es si es el b1 o es el b2 en este momento no recuerdo exactamente pero pues la idea es que es un 2 x 2 y como pueden ver se va deformando y aparte de eso ven estos cuadritos chiquitillos esto hace que el cubo se vaya bloqueando entonces aquí está deformado y se puede seguir girando pero eventualmente ya no se puede y no pienso desarmar lo porque no se rama no se armar lo entonces vamos a evitarnos un problema y dejamos este pop-it por acá aquí tenemos más timers de kiji y timers de mojo lo que ya tenemos suficientes afuera como para sacarlos horizontalmente pues más o menos se cayeron bastantes pero ahora acá tenemos bolsas de pues para andar cubos la última vez yo compré por a ver si alguien les interesaba y se fueron súper rápido así que tenemos estas bolsitas para andar sus cubos son bien parecidas a las de speed stack pues son súper baratas y caben un montón de cubos que es que podrían meter todos los cubos que son oficiales y hay espacio bueno el club quizás si lo meten en su caja no verdad pero a todos los demás si andan solo los cubos podrían caber aquí fácilmente que tenemos más ya veros de gan tenemos más más de gan pueden ver este diseño es súper bonito aquí tenemos el funcionamiento de un cubo del diseño y el verdad es que es bastante interesante realmente la gente no entiende por qué los cubos llegan a ser tan caros pero llevan un trabajo de ingeniería bastante pues bastante avanzado verdad aquí tenemos ya veros de tres por tres pues son iguales a los de gan solo que esos son más baratos pues la calidad no es tan buena como la de gan pero pues siempre es muy muy buena esos no tienen su cajita como la de gan pero es una opción excelente si quieren tener su llavero de gan perdón de quiche el de gan también lo pueden comprar y bueno tenemos estos los son los infiniti q esto no es un cubo para resolver simplemente es para estar así como haciendo ficheting vamos a mostrar parece una cuestión plana pero se va como moviendo entonces pueden estar así moviendo por horas y horas y es muy entretenido es bastante bonito así que si les interesa un fichet infiniti q vamos a tener disponibles nada más escriban a la página o a las redes de de que yo psp pues también me pueden escribir a más a mí pero el problema es que si me escriben directamente a mi número personal a veces se mezclan con otras conversaciones y luego se me pasa a responderle sí y controló mejor sí sí las son cuestiones de la tienda desde de compras escriban a la red de la tienda si puedo controlar mucho mejor y así aseguro que no los dejo en vista bueno aquí tenemos monster gold es que trajimos en la caja anterior pero se acabaron así que tenemos listo y bueno como les estaba mencionando todos los llaveros que teníamos se acabaron así que traemos un montón más estos llaveros y bueno los de cubos y son bastante comunes pero tenemos llaveros de pirámix y pues aquí están verdad a ver tenemos este tenemos dos por dos de los económicos estos cuestan 10 dólares para empezar son perfectos son buenos para competencia obviamente siempre hay calidades mejores pero con esto están bastante bien para empezar a ver tengo ratos queriendo traer de estos pueden ver acá la caja de amazing cubes este muñequito que es muy extraño tenemos carne cubes puntocom y creo que ya más de algunos sabe que cubo es este y bueno hay diferentes entonces es como que puedan saber exactamente cuál va a ser pero para que vean este cubito este modelo es una cuestión completamente extraña pero la calidad es increíble pueden ver los dientes los ojos y pues es una cabeza dos por dos y tenemos que es un carne original solamente hay uno como les digo llevo ratos queriendo traer de estos pero normalmente están agotados así que si alguien le interesa desde ya avísenme para guardarlo porque como les digo se van súper rápido que tenemos más cubos de dos por dos y pero mix llavero y ok bueno estos cubos son son un poquito populares se los ha visto bastante por por redes son tres por tres pero son de esta de esta textura que es como de como que fueran de goma la verdad es que el movimiento es perfecto o sea pueden hacer tiempos muy competitivos con él no creo que sea tan buena idea porque los colores sí dependiendo de la luz tienden a confundirse un poco por ejemplo mira este verde con el blanco aquí con la luz natural tienden a confundirse y pues también depende del color que tiene atrás porque mira este que es naranja acá le cambia el color de cómo se ve aquí entonces para competencia se mueve muy bien creo que no sería legal yo no lo permitiría pero pues es un cubo muy muy bonito no es nada costoso y la calidad es excelente así que si les interesa uno de estos cubos están disponibles creo que hay como dos o tres si les gusta pues pilas verdad ok tenemos más cubos de dos por dos como les dije básicamente nos quedamos sin sin nada de producto entonces entonces esto es más como para estar haciendo un restock de las cosas este bueno este es parecido al que estaba mostrando al foldable al que se dobla y pues el que tenía las galaxias solo que este es de un fondo negro y tiene este patrón pero es exactamente el mismo concepto así que pues está disponible luego tenemos aquí y warrior de estos candy color siempre trato de tener en disponible disponibilidad en disposición en eso y pues acá está verdad vamos a hacer un pequeño una pequeña pausa para sacar las cosas de la mesa y que tengamos más espacio así que vamos a la pausa número uno bueno ya tenemos un poquito más de espacio así que seguimos con el unboxing veamos que más hay por acá tenemos más warrior candy color y más cubos dos por dos y ok este uno de ellos es para mí es el es el minicube 3x3 de 50 milímetros es de y j la verdad es que esta marca ha sido muy muy buena últimamente son los que hacen los mgc y pues yo quería un cubo pequeño normalmente los cubos son un cubo de 55 milímetros entonces si tienen manos pequeñas si quieren hacer o arche por ejemplo para mí me han venido un montón tener estos cubos que son minis así que es un 3x3 bastante bueno es pequeño y es mini los mini 3x3 de j si quieren uno tenemos un minicubos pues mini no al tamaño de llavero porque eso pues es demasiado pequeño para competir con el pero pues ya tenemos cubos mini y pues también trajimos estos SKU de RS así que si les interesa un SKU de RS3M estamos con este disponible también pueden ver el sistema de 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 tensiones y pues acá están los cubos de SKU y tenemos más SKU y más 3x3 mini ok eh traje varios modelos de los RS3M entonces entonces acá tenemos este que es el el ys3M me lo preguntaron bastante así que tenemos disponible creo que hay hay un par así que si les interesa pongámonos eh pues un poquito atentos y pilas para que puedan apartar el suyo porque pues como les digo no es que hayan una cantidad exagerada pero tenemos este ys3M disponible desde ya en la tienda CubeShop sb CubeShop sb vayan a las tiendas a las redes al facebook instagram denle like compartan se agradece un montón y pues también tenemos super RS3M el de cover morado así que acá tenemos este cubito que es maglev tenemos un montón de opciones para 3x3 realmente y también trajimos el eh mp eh kiji 3x3 estas cajas me encantan estos cubos vienen con una cajita de plástico para que puedan transportarlos y que no tenga ningún riesgo de dañarse el cubo eh tenemos más minis y más eh ys3M pero por lo menos yo que uso bastante el objeto funético y la matricula de los aviones en el salvador es ys pues inmediatamente lo veo y yo pienso yankee sierra roja yankee sierra 3 mike y bueno tenemos más cubos de caja de tesor ah bueno pues no enseñé el video anterior creo que tengo uno que es el mío por acá déjenme buscarlo ok bueno este es de la tienda y vamos a mostrar el mío oh si si lo enseñé el el bueno ya es que el el unboxing de la de la caja anterior solamente quedó en mi instagram listo en un live stream ahí pero luego tuve problemas con con la edición de ese video pues el premiere como que no quería agarrar el video pero si quieren ver el unboxing anterior está en mi instagram igual les dejo mi instagram ahí abajo y podemos ver este es un 3x3 relativamente normal es más grande que uno normal yo no tengo nada seca pero bueno la idea de esto es que ustedes apretan el centro blanco y luego pues simplemente lo quitamos y tenemos acá un compartimento secreto y pues eso ahora la diferencia de este con el treasure chest de si no me equivoco que es de oscar es que se se bloquea cuando está abierto y solamente se puede abrir cuando está completamente resuelto este no este lo pueden abrir en cualquier momento solamente tienen que pues apretar el centro blanco y ahí se pues ahí se abre ahora para cerrarlo pues nada más lo regresan así ya por delazo del reloj y ven que este centro queda como apuchado luego tienen como que jugar acá y de repente salta y listo ese es el mecanismo de este cubo así que si les interesa un treasure chest de Yushin Little Magic pues aquí están perfecto ok tenemos más eh excuse the monster gold vamos a sacar todo esto ok eh bueno tenemos eh MGC 4x4 se habían terminado pero ya tenemos nuevamente si estaba buscando un 4x4 de calidad tenemos disponibles y ok eh gun saco este mirror es un gun mirror tienen es como la diable así que si están buscando por un mirror de gun llen pues acá tenemos va bien no sé si realmente es que cambio la presentación o es un cubo distinto yo no recordaba haber comprado un modelo distinto al morado pero pues acá tenemos, vamos a investigar un poquitito de este cubo, si es el mismo modelo y solo hay diferente caja, pero aquí tenemos el Gun Mirror y bueno, tenemos Yushin Little Magic de Pyramix, excelente cubo, magnético y barato más 4x4 de MGC tenemos más Pyramix, tenemos Mirror Kiji de stickers azules han sido bastante populares los de stickers azules, así que pues se habían acabado y ya tenemos más y bueno, acabo de darme cuenta que estaba hablando a la nada creo que el micrófono se había caído ok, tenemos ese montón de cubos tenemos, ahora vamos a dar una explicación rápida de los que tenemos cerca ok, tenemos el YS3M tenemos el Maglev de Super RS3M tenemos el Kiji MP tenemos un Restock de MGC 4x4 y bueno, tenemos Monster Goal SQ y ¿qué más? bueno, estos también los estaba explicando y no sé si se escuchó pero estos son 3x3 mini de la marca J-Hot son los mismos que hacen los MGC y pues estos son mini, ¿verdad? entonces son de 50 milímetros normalmente los cubos son de 54 a 55 entonces ya es una diferencia bastante perceptible pero no es un tamaño llavero, ¿verdad? con este todavía pueden competir cómodamente y pues si tienen manos pequeñas o si quieren hacer OH por ejemplo, yo me acomodo mucho mejor haciendo OH con cubos pequeños así que uno de esos realmente lo traje para mí y bueno, ahí está, ¿verdad? tenemos más Super RS3M tenemos más Mirror que siempre pues la gente busca Mirror tenemos dorado y plateado así que tenemos Mirror de todo, señor tenemos Mirror de Monster Goal tenemos Mirror de Gun y tenemos Mirror de Kiji básicamente tenemos en color naranja morado, plateado, dorado y azul y bueno, estos que son de los favoritos de la comunidad son estos cubos 3x3 grandes son de, si no me equivoco 9 centímetros de 9x9x9 son legales si quieren competir con ellos se puede, no son tan cómodos para hacerlo pero pues son bastante interesantes es un cubo que llama mucho la atención y pues siempre que pedimos se van inmediatamente así que trajimos un poquito más bueno, pues también traímos esta pirámide de Mojo que es Maglev entonces tenemos esta pirámide las características del Mojo Maglev es que el centro es, bueno, no el centro sino el interior del plástico es morado entonces es bastante bonito se nota bastante y llama bastante la atención tenemos más Yushin Little Magic magnéticos se habían terminado pero ya tenemos disponibles Ok, tenemos otro montón de estos cubos grandes como les digo siempre se acaban súper rápido así que decidí bueno, de una voy a traer varios así que tenemos un montón de estos pero como les digo se van rápido así que aprovechemos a comprar si si es que quieren uno no se confíen porque se pueden terminar hay varios espero que duren bastante pero pues lo ideal es que se vayan que se compren ahora de esta caja de lo que queda aquí bueno, ya se vio pero tenemos esta vaquita 2x2 así que si les gustan las vacas pues es una vaca aquí podemos ver que la vaca habla chino o japonés no lo sé yo no sé ni chino ni japonés pero pues aquí dice que lo pueden ver miren lo puede ver puede hacer bonito con su compañero y también les va a dar un cerebro y un sexto sentido morado así que acá está la vaquita o todo bueno solo hay una así que si a alguien le interesa me avisa rápido y bueno esta es la primera caja como podemos ver tenemos otra aún así que vamos a hacer una pequeña pausa para liberar espacio aquí y abrir la siguiente caja así que ya nos vemos regresamos bueno y regresamos ya hicimos espacio por acá así que vamos a abrir la segunda caja esa es un poquito más grande vamos a ver si no es una caja dentro de otra caja como la anterior y pues eso así que vamos a abrir por acá y bueno no sé si la toda la valla publicitaria de las redes quedó en el en el momento en el que se me ha caído el micrófono pero pues como les decía si quieren comprar cubos tenemos todas las redes de la tienda que les vamos a dejar en la descripción que se ve estamos en facebook y en instagram y pues también tengo un número de whatsapp de la tienda entonces si quieren cubos si me lo escriben a mi número personal a veces tiendo a a veces estoy muy ocupado entonces se me mezclan un montón de conversaciones y puede que alguna se me vaya a pasar por alto entonces si me escriben a la tienda estoy un poquito más pendiente y puedo separar lo que es trabajo y lo que es personal entonces pues pueden escribirme a la tienda si me escribieron al personal y tengo un buen rato de no responderles les pido de favor que me vuelvan a escribir para que pues les responda y bueno en este caso también esta es una caja dentro de otra caja así que vamos a darle vuelta y no quiere salir bueno ahí va ahí va vamos a abrazarla y vamos lista y como les digo acá tenemos ya la otra caja bueno esta no tiene nada de 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 cinta viene completamente suelta entonces ese era el propósito de la otra caja que no sé por qué simplemente le ponían cinta a esta pero pues que les voy a decir así que bueno aquí estamos vamos a abrir con cuidado porque esto viene completamente repleto vamos a ver vamos a ir sacando de a poquito wow ok tenemos un montón de bolsas gang pues eso son bolsitas gang para guardar sus cubos son baratas son gang y son azules así que tenemos bolsas gang para guardar sus cubitos estos también se hicieron populares son ay cubitos de uno por uno tienen su cuerdita para que lo lo pongan de adorno en su celular o pues en cualquier otro lugar pero acá tenemos los cubitos de uno por uno y bueno que más tenemos por acá trajimos bueno pues los square one little magic que traigo son magnéticos entonces eso los hace un poquito más costosos para pues quien quiera empezar en el mundo de square one y no quiere comprarse un magnético o que no le interese eso trajimos esos meilón de square one que son bastante buenos y son mucho más baratos así que tenemos esa opción disponible y bueno también tenemos meilón de 4x4 stickerless esos no son magnéticos por lo que son un poquito más baratos así que tenemos acá meilón 4x4 acá tenemos meilón 5x5 no magnéticos más baratos pero siempre de muy buena calidad y bueno tenemos más timers timer de moju timer de gang así que aquí tenemos estos dos timers a ver que más tenemos más llaveros de uno por uno y tenemos llaveros de dos por dos son de estos que son como pillow como redonditos así que si les gusta más ese estilo pues ya están disponibles verdad bueno tenemos más square one de meilón y pues lo que para mí es realmente de los mejores cubos en relación precio calidad este es un cubo de Monster Go es el Monster Go Edu es magnético es stickerless y pues la verdad es que es muy muy bueno como pueden ver viene en su en su bolsita así que todo está completamente nuevo y pues con este cubo pueden empezar y hacer una buena carrera de speedcubing hasta que ya de plano necesiten uno que sea un poquito más costoso pero pues ya en ese punto ya son super cracks ya vale la pena invertirle y es necesario invertirle a un cubo un poquito más costoso y mejor verdad bueno tenemos Pyramix de los económicos de Kiji y tenemos RS3M este es magnético nada más el anterior era el Maglev entonces tenemos ambos modelos disponibles pues acá tenemos otro Puppet creo que lo mostré anteriormente pues es que el 4x4 de Meilón ahora si no me equivoco lo que hice fue traer el Puppet B1 y el B2 vamos a mostrar este también vamos a tener un poquito más de cuidado con la caja es que las diseñan como para que se rompan al abrir y no quiero romperla listo ok si este definitivamente es distinto que el anterior pueden ver que tiene más más de estos cositos chiquititos entonces tiene más bloqueos como les digo no pienso desarmar miren esta bestialidad creo que Hispanic Cubes hizo un tutorial de uno de estos Puppet no recuerdo realmente pero aquí estamos si no me equivoco tengo el B1 y el B2 solo uno de cada uno porque realmente no es algo que busquen bastante en mi tienda pero pues están disponibles verdad a ver a ver ok tenemos más Pyramix de Kiji y bueno este si no me equivoco era un encargo esto es más que todo un cubo para colección pueden ver es una modificación de la que realmente se me ha ido el nombre no les voy a mentir al parecer este es un 3x3 normal pero pues tiene esta modificación de las formas así que tenemos este disponible vamos a revisar las notas si es que este me lo había encargado alguien si no pues también está disponible para que lo puedan comprar a ver tenemos ok mandamos a pedir de estos porque pues la gente también los busca no son muchos creo que es uno o dos tenemos estos cubos de fibra de carbono realmente son estíqueles y tienen fibra de carbono pegado esto no es legal pero competencias por diferentes argumentos pero pues en mi caso yo no los permito para que tengan esa información si le quitaran los estíqueles quedaría un estíqueles y pues con eso si se puede pero por cuestión de estética y de colección este está muy bonito y pues la es que se mueve bastante bien puedo hacer doble giro fácil una Y y pues súper buena la calidad es muy muy buena estéticamente se ve muy bonito entonces si estaban buscando un 3x3 con fibra de carbono aquí tenemos este de Kiji de igual forma traje fibra de carbono de 2x2 y pues vamos a prepararnos para navidad tenemos el arbolito de navidad y creo que ya lo he enseñado antes pero vamos a sacarlo pues la idea de esto es que lo cuelguen en su arbolito de navidad y es completamente funcional así que pues eso un arbolito prepárense para las fiestas todavía nos queda más de la mitad del año pero no no demasiado temprano para prepararse para decorar su arbolito de una forma única y detergente y bueno ese me lo habían pedido es un ms3 elite 3x3 ya está acá así que quien me lo pidió puede pues esperarlo ya pronto y bueno aquí tenemos 3x3 estos son los que traigo 3x3 de precio cómodo son joshin little magic son muy muy buenos y pues son bastante económicos verdad en mi opinión de los precios que están de los que están en este precio en este rango de precios ese es el mejor entonces joshin little magic 3x3 y pues un restock siempre de los 3x3 base negra que tenemos estos son los change all legend que pues igual para mi opinión los base negra este es como que el mejor que hay en este precio ok vamos a seguir sacando cosas de la caja y bueno tenemos más llaveros de 3x3 de kiji hay un montón de llaveros una competencia se mojó en absolutamente todos entonces decidí traer varios más 3x3 de base negra ok y bueno tenemos este bueno tenemos este 3x3 que es una especie de cubo para braille no braille como el anterior que enseñé que era completamente negro y lo que tenía eran puntitos sino que este tiene tiene formas verdad perdón por la tos que bueno podemos ver todas las caras tienen su color pero cada una tiene una forma aquí tenemos un círculo una estrella un corazón el kokoro este como piedrita cuadrada algo y este es completamente plana pero acá está es como para que lo puedan hacer sin ver sin aprender a hacer blind y pues eso es para que lo hagan con las texturas del cubo si no me equivoco solo hay dos así que si les interesa pues me escriben rápido y bueno esto tenemos dos si no me equivoco solo son estos dos pero esto no es un cubo que se resuelva sino que la idea es que es una especie de laberinto en el que ustedes van a ir moviendo esta pelotita para llevarla a diferentes lugares verdad es un laberinto de cubo y ok bueno vamos a ver tenemos más bueno tenemos de estos megamix que la verdad es que son mucho más populares que los mgc son muy buenos son los yuzu si no me equivoco el modelo de megamix yuzu yuzu pero acá tenemos el siempre de yj es un poquito más económico que el mgc pero igual es súper bueno me lo han pedido un montón entonces sé y estoy seguro que es un cubo excelente para competencia tenemos bastantes disponibles así que pues si les interesa megamix es una excelente opción más arbolitos de navidad ok tenemos mgc de 6x6 no habían se habían terminado así que ya tenemos disponibles tenemos más pyramids económicas y tenemos el rs3m 2022 este me lo había pedido alguien entonces pues dijimos bueno vamos a traérselo así que no recuerdo si hay más de este vamos a revisar ya en la caja ok tenemos mgc 3x3 3x3 normal tmgc y bueno estos se habían terminado así que trajimos más ese es un cubo pero son como para poner lápices lapiceros y no es completamente funcional pero se mueve en esta capa de acá entonces pueden tenerlo como medio movido y pues es bastante bonita ok tenemos más pyramids se habían terminado entonces ya tenemos pyramids disponibles tenemos más alfombras tenemos más lapiceros a ver tenemos yushin little magic magnético de 4x4 son más económicos que los mgc pero son muy muy buenos yo lo tuve de main por varios años pero lastimosamente lo perdí en una competencia así que pues ya no lo tengo pero si es muy bueno la verdad no no tengo quejas es bastante bueno ok tenemos 3x3 de mgc y square one de mgc disponibles para para que los compren bueno vamos a ok ya tenemos bastantes cubos acá en la mesa entonces vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con el unboxing bueno ya liberamos espacio gracias por su paciencia que realmente pues no tuvieron que esperar nada yo simplemente hicimos el corte del video y no esperaron nada yo soy el que estuve moviendo todo pero bueno aquí estamos de nuevo estamos con pues aquí tenemos un skew maglev y tenemos este bueno este es el Dayan Tenjun B3 esta es la siguiente versión de mi main yo uso el B2 que hasta ahorita pues estoy completamente feliz siempre que voy a una competencia y alguien prueba mi cubo me dicen que cual es porque les gusta un montón es un excelente cubo el Dayan el B3 realmente no lo he probado aún pero pues si es mejor que el mío la verdad es que recomendación personal completamente tenemos 3x3 Yushin Little Magic 3x3 Yushin Little Magic y tenemos más 3x3 Yushin Little Magic excelentes para empezar en esto de los cubos vamos a rotar un poquito la caja porque tenemos algo que quiero sacar al final creo que ya comprometimos la integridad de la caja pero bueno ok tenemos Yushin Little Magic 6x6 magnético este pues es un poquito más cómodo que el MGC la calidad no es tan buena pero o sea como la del MGC siempre es muy muy bueno pero este es un poquito más económico y tenemos ahora este que es el Super RS3M este es el Maglev y este es el Ballcore el del core de pelota así que tenemos disponible si alguien le interesa tenemos más Yankee Sierra 3 Mike creo que no salió en en el video anterior pues anteriormente cuando estaba con el micrófono caído les estaba explicando que pues nosotros bueno yo en mi carrera uso bastante el alfabeto fanético y la matrícula de los aviones de El Salvador es Yankee Sierra o sea YS entonces cada que veo ese YS pienso en Yankee Sierra como que fuera un avión bueno tenemos 2x2 magnético de Yushin Little Magic y más Yankee Sierra y bueno tenemos más Yushin Little Magic 3x3 2x2 2x2 y 3x3 3x3 ok tenemos también Yushin Little Magic Megamix es un poquito más económico que el YJ pero como les digo Yushin Little Magic es una excelente relación de precio calidad así que no hay forma de ir mal con ellos tenemos un Fidget Spinner de Kiji tenemos más Yushin Little Magic Megamix si quieren verlo acá está y como pueden ver también es magnético así que creo que eso es algo bien importante en los Megamix que sean magnéticos tenemos más Spinner de Kiji y bueno aquí tenemos 5x5 de MGC disponible desde ya y bueno estos creo que los esperaba un montón de gente tenemos ya el restock de los Tornado B3 estos se van como pan caliente son demasiado buenos por cierto esta última competencia que fue en Santa Ana se rompió el récord nacional un saludo para para José Palacios que rompió el récord nacional con uno de estos ahora hoy si tenemos disponibles las tres versiones como pueden ver tenemos el estándar que es un poquito más barato este es el bueno este es el Pioneer pero pues vamos a tener los tres disponibles los tres tanto el estándar el flagship y el Pioneer tenemos el Tornado B3 tenemos más Tornado B3 otro Tornado B3 y más Tornado B3 y más Tornado B3 como les digo son demasiado buenos entonces pues recomendación completa y eso es lo de la caja solamente nos queda por mostrar el último artículo de los que bueno los cuales son dos pero vamos a esto de acá tenemos el display de Kiji ok ahora detalles con este vamos a empezar a usar estos displays bueno como les dije son dos vamos a sacar el otro vamos a empezar a usar estos displays para competencias por diferentes motivos uno de ellos es que pues estos bueno si ustedes han ido a una competencia y han instalado las pantallas de Speedstack saben que hay que estar haciendo con un tornillo y es bastante toma bastante tiempo entonces este tiene un sistema que es un poquito más amigable para eso tiene una conexión que pues para la carga se puede hacer con USB es un poquito más fácil de pasarle carga no es una espiga tradicional entonces tenemos diferentes planes como pueden ver también este solamente usa cuatro pilas el Speedstack la pantalla de Speedstack usa usa 8 entonces si es bastante bastante más y bueno vamos a abrir una de estas estas dos idealmente son para la comunidad para las competencias ahora tenemos bastante tiempo para la siguiente competencia entonces si alguien está interesado en una de estas podemos venderla podemos traer más para vender pero pues eventualmente vamos a estar vamos a estar consiguiendo más para que sean estos los timer que usemos en las competencias ya el equipo que tenemos tiene un par de años entonces vamos a renovarlo con estas pantallas de Kiji ok como pueden ver aquí tenemos esto que no sé que es tenemos este eso el destornillador para abrir la pantalla es bastante compacta la verdad es que es bastante pequeña aquí tenemos que tiene la pantalla en la parte de atrás la pantalla en la parte de adelante y pues aquí donde donde se pone la patita ahora algo importante que no sé si se logra ver creo que sí es que esto tiene botón de apagado y encendido entonces por ejemplo si quieren usarlo con baterías pueden apagarlo y ya no van a estar gastando las baterías verdad para que no esté todo el tiempo encendido entonces esa es la pantalla de Kiji trae sus cables tiene su cable para la corriente y el cable para el timer y pues acá está la patita como les decía este es un sistema distinto aquí estoy adivinando a ver cómo funciona ok ok como pueden ver simplemente le hago acá y esto lo sube y lo baja entonces para abrir la patilla solo hacemos esto abrimos acá y luego podemos agarrar con la mesa de esta forma ya solo le hacemos para acá y queda fijo verdad entonces vamos a tener esto ya tenemos dos nuevas tenemos dos nuevas pantallas para la comunidad mientras tanto como les digo podemos si alguien quiere comprar una van a estar disponibles pero vamos a estar renovando el equipo de la comunidad con estas pantallas de Kiji que son bastante convenientes por varios factores así que bueno esto ha sido la caja el unboxing bueno eran dos cajas ese ha sido el unboxing número 4 tendría que haber sido el 5 pero el 4 pues nunca lo subí así que este es el unboxing número 4 vayan a darle like a la tienda en facebook y en instagram y pues nada gracias por su apoyo chao que no se no se no se no se